Construcción con bambú. Programa audiovisual de formación. En este capítulo vamos a hablar sobre los procesos de transformación para la construcción con bambú. Lo hemos dividido en los siguientes temas clave. Clasificación y selección de piezas. Medición y corte. Uniones y anclajes comunes. Estructura base para cubierta. Clasificación y selección de piezas. La clasificación de culmos de acuerdo a su diámetro, espesor de pared, largo y curvatura agilita el proceso de selección de piezas. Es recomendable utilizar un soporte de almacenamiento que permita colocar y retirar los culmos de una forma ordenada. De esta manera se mejora la eficiencia del proceso de selección. El soporte debe permitir la circulación de aire y mantener a los culmos aislados de la humedad. Se puede utilizar soportes verticales llamados tijerales o soportes para almacenamiento horizontal. Los soportes para tijerales deben orientarse en sentido este o este para reducir la exposición solar. La altura del soporte debe ser dos tercios de la altura de los culmos. En la parte inferior, los apoyos deben estar aislados de la humedad del suelo y a una distancia un tercio de la altura de las piezas en relación al soporte central. Los soportes para almacenamiento horizontal deben estar protegidos del sol y la lluvia por una cubierta. Se deben separar del suelo por lo menos 30 centímetros para proteger a los culmos de la humedad del suelo y permitir la circulación de aire. Es recomendable colocar soportes horizontales perpendiculares a la dirección de los culmos cada 3 a 4 metros y crear camas de máximo 1 metro de altura y 2 metros de ancho. La selección de culmos para la elaboración de piezas está condicionada por la función que van a cumplir en la estructura. Una vez definida la función y dimensiones necesarias, se procede a la selección del culmo del que se elaboran las piezas para construcción. Medición y corte Es importante marcar los lugares de corte del culmo tomando en cuenta los siguientes criterios. Seleccionar un culmo de largo, diámetro, conicidad y curvatura apropiados según la función que va a cumplir la pieza. Por ejemplo, columna, pie derecho, diagonal o viga. Se debe buscar un segmento que tenga una distancia apropiada entre sus extremos y los nudos. Esta distancia varía en relación al tipo de unión que se va a realizar. Los cortes se pueden realizar con herramientas manuales o eléctricas. Se debe tomar en cuenta tanto el uso de equipos de protección personal como las recomendaciones de seguridad propias de la herramienta que se vaya a utilizar. Adicionalmente, con el fin de evitar accidentes, es importante mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. En el próximo video, corte preliminar.